Música De los que son las campanas La bella de los campaneros De las sonillas carrancas Que son las rechazas de México Sube, papita, tengo Sube, papita, tengo Me quita, sé que me hable 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Anda! Y amante, caballero, me trajo un mago ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!